Esta mañana, dos niños y un adulto resultaron heridos de gravedad en un choque que involucró, fíjese cómo quedó ese vehículo, un camión del Departamento de Bomberos de Chicago. Alrededor de las 8 de la mañana, autoridades respondieron a un choque entre un auto y un camión de bomberos cerca de la calle 71 y Wentworth. Dos niños y un adulto tuvieron que ser llevados a un hospital en condición crítica, aunque estable. Ningún bombero resultó herido y el percance continúa bajo investigación.